Música ¿Qué pasa Crazers? Pues ya estamos en un nuevo video Esta vez va a ser para un tutorial Donde expliquemos como cambiar las velocidades de nuestra motocicleta Porque si esta bien subir tutoriales y todo eso Incluso rutas Pero de que nos sirve Si mucha gente no la sabe utilizar Entonces pues Acá tengo la moto, la CRF Me iba a traer la itálica Porque quizás se les hace un poco más familiar O más sencillo Pero en si las motos no cambian Lo que cambia es la mentalidad Con el constante uso de las motos Estoy hablando de hacer los cambios En una motocicleta Estándar O de cambios Porque en una semiautomática Pues no hay gier Abajo para subir velocidad Y al revés para bajarla Está un poco extraño Pero así funcionan ahí ¿No? Y pues estoy en un lugar Donde Pues está algo tranquilo Hay mucha tierra Está solo Donde puedo hacer Pues tontería y media Si pasa gente Pero Mínima Entonces pues Está bien Y pues bueno Quizás Tengo un video De hecho si gustan Pasar a verlo De cómo manejar una motocicleta Pero ahora nos enfocaremos En cómo hacer los cambios Correctamente Utilizando el embrague O el clutch Y pues así mismo La patita de velocidades Para esto ya deben de conocer Cómo y en dónde están Estas partes En su motocicleta Y pues si no Ahorita se les explico ¿No? Porque pues sé que hay muchos Que no las van a conocer Y para los que ya la sepan Pues pueden adelantar el video Un rato ¿No? Entonces pues Hasta otra Una vez Teniendo nuestra motocicleta Aquí Como pueden apreciar Esta es una motocross Ya expliqué en otro video El por qué son motocross No traen focos Esto yo se lo adapté Y no traen muchos accesorios Entre otras cosas ¿No? Pero pues Ese video está ya en el canal Por si gustan verlo E informarse Pues ahí está ¿No? Y pues bien Vamos a lo que les importa Vamos a ver Cuáles son las partes De nuestra motocicleta Ya que mucha gente Las desconoce Pero Principalmente Tenemos el clutch Que es este Aunque aquí está un poco duro Lo ideal es que le den Su correcto mantenimiento Pero pues bueno Este es un poco diferente A los Clutch De las demás motos Ya que trae más piezas Internas Ahí Y funciona un poco diferente Pero al fin y al cabo Es lo mismo Este es el clutch Y esta es su Patita de cambio En este caso La encontramos aquí Muchas veces Las motocicletas En otro tipo de motos Traen doble O sea Es una sola Pieza Pero abarca Lo que es hasta acá Y sale otra Para acá Para que se Supuestamente sea más cómodo Bajar y subir velocidades Pero pues Es el mismo Mecanismo Por así decirlo ¿No? Entonces pues En este caso Estas motocicletas Y casi no varían De hecho Funcionan de tal manera Que La primera Es para abajo Ahorita ya está puesta La primera Porque estas motos No traen patita No las puedes dejar En cualquier lado Más sin embargo Pues poniéndola en primera Y recargándola en algún lugar Y ahí queda ¿No? No crean que está jodida O que algo le falta En sí así son Estas motocicletas ¿No? Y bueno Primera va a ser Hacia abajo Pero Ahorita les voy a explicar De una forma más detallada Como saber si está en primera Como saber si está en segunda O en neutra ¿No? Pero bueno En este caso Contamos con cinco velocidades Que sería Primera Neutra Hacia arriba O si estás en neutra Sería neutra Primera para abajo Subes Más recio Y te encuentras con segunda Subes otra Tercera Subes otra Cuarta Y subes otra Y quinta Y pues ahí estaría ¿No? Estas motos Pues no cuentan con tablero Pero yo Al tener ya un poco De tiempo De tiempo Manejando motocicletas Pues realmente No necesito ver Un contador Que me especifique Si voy en primera En segunda Neutra Etcétera ¿No? Ya que Sé distinguir Cuando es Cuando estoy En cada velocidad Pero para esto Tienes que practicar Aquí es la constancia Y dedicación Que le eches ¿No? Pero yo les voy a dar Las herramientas Para que se les pueda Facilitar un poco más No sé si el audio Vaya a salir bien Pero lo vamos a intentar ¿No? Miren Aquí Ya no baja más Estoy en primera Subo una Y la moto Se tiene que Mover Si ven que Su motocicleta Hace esto Permítanme que entre La primera Si ven que Su motocicleta No se mueve Ni para adelante Ni para atrás Es que tiene Una velocidad Una marcha Cuando liberas Y pones neutra Esto es lo que sucede Se mueven las llantas Y cuando está metido Una velocidad No estoy agarrando El clutch Por si tienen una duda Aquí tengo mi mano Y No se mueve nada Entonces Pues eso ¿No? Aquí sería Neutra Segunda Tercera Cuarta Y quinta Y ya estarían Todas las velocidades Porque ya no me deja Este llegó Su límite Y hasta aquí Llegan las velocidades De esta motocicleta ¿No? Y ahorita Les voy a enseñar Cuál es la coordinación Que deben tener Para un correcto Manejo De su motocicleta Deben hacer La combinación Entre lo que es Clutch Y la patita De cambios Si está bien Que con un poco De práctica Les vayan a decir Que pueden meter Cambios Sin el clutch Mas sin embargo Desgastan Sus embragues Entonces eso A la larga No es tan bueno Quizá por alguna necesidad Cuando se te rompe El chicote Lo puedes aplicar Pero de diario No Entonces Mentalicense Y ahorita Les voy a poner Unas tomas Con la GoPro Desde el casco Para que vean Como manejo Yo los dedos Que en este caso Cuando vean Que en clocho Que yo meto Los dedos Es porque voy a pasar Una velocidad Y probablemente No se si escuchen Pero escuchen Las revoluciones De estas motos Más que nada Me traje esta moto Porque hace mucho ruido Y al hacer mucho ruido Ustedes van a poder notar Cuando la moto Se encuentra Más flojita O cuando está Más revolucionada Entonces Cuando esté Más revolucionada Es cuando yo voy A meter el clutch Y por lo tanto Bueno Bueno entonces Ahora si Los dejo Con las tomas Quizá este video Sea un poco más largo Pero va a ser Lo necesario Para que les quede Claro a ustedes Bien pues Ahora si Me encuentro Desde la GoPro En el casco Entonces Pues esta Es la moto Lo primero Que van a hacer Es si ustedes Tienen Encendido Electrónico Pues prendanlo Pero antes Posicionen La marcha neutra Como ya les dije Si no saben Que marcha están Pongan primera Y denle Un poquito Para arriba Y chequen Que las llantas Se puedan mover Hacia atrás Y hacia adelante Como explique Y si no se grabó Detalladamente En el primer video En el audio Pues lo tendré Que hacer yo Después En edición Pero pues Básicamente Ya mostré Que se mueve O si no se mueve Pues es por eso Entonces pues Vamos allá En este caso Pues Como pueden ver Si me deja moverla Hacia atrás Y hacia adelante Esto me indica Que estoy yo En neutral Por lo tanto Puedo proceder Esta es mi pata Yo no tengo marcha Pero tengo crank Entonces procedo A prender La motocicleta Y pues Este es el proceso Para prender Una moto De estas Una vez Estando prendida Lo primero Que tienen que hacer Es Si ya quieren Dar una marcha Este es su clutch Vean Aquí Ya estoy enclochando ¿Verdad? Bueno Pues Pisan la marcha Ahí ya engrané Primera Ya estando Primera Listo Primera Y van a ir Y van a ir soltando Y aceleran Un poco Pero poco El acelerador Y van soltando Ligeramente El clutch Mientras se aceleran Y van a ir notando Que la moto Quiere acelerarse Y probablemente Vayan a pasar Por esto Que se les de un tirón No se asusten No pasa nada Se apaga Y no hay problema ¿No? Este es en el hipotético Caso A mi me sucedió Ahorita Y que bueno Que me sucedió Porque eso está Un poco duro Y va como Un poquito a tirones ¿No? Pero No creo que les pase A ustedes Pero Pues ya vieron Que es lo que pasa Si sueltan O no meten bien El embrague Y ponen una velocidad Nomás se les va A ir un poquito Pero nada Del otro mundo Nada que no se pueda Solucionar Otra vez No se desesperen Obviamente No les va a salir A la primera Prenden su moto Dije Prenden su moto Prenden su motocicleta Y ahora si Con confianza Embrague Listo Meten primera Y Empiezan a nadarle Aquí yo ya no le voy a acelerar Y voy a soltar el cloche Y en este caso Vean como la moto Sin acelerarla Sigue Pues andando Ya no hace falta Encrocharla De momento Pero fíjense Ahorita yo la enclocho Porque ya Empiezan las piedras Y la moto Como que Se empieza a bofear ¿No? Para los que no saben Que es bofear Como que se empieza No se A dar jalonazos Y se va a querer Apagar Entonces Pues te pide Que le des Un poquito De gas Y disculpen Y disculpen si es que Ven unos bordes Negros En la pantalla Pero son por El protector Para el audio Del viento Porque aquí donde yo vivo Hace un viento Pero mucho Entonces Pues esto me ayuda Un poco ¿No? Espero que el audio Este saliendo decente Y me estén Escuchando Estoy hasta gritando Un poco Para que Me puedan escuchar Y me entiendan Entonces vean Aquí yo estoy en primera Ok Están en primera Escuchen las revoluciones Meta en segunda Y la moto ya te permite Ir más rápido Sin manos Poquita de gas Van bien Sin problema Y aceleran Meta en tercera En tercera Meta en cuarta Y si quieren desacelerar Bajan Tumban velocidades Encluchan y tumban Para que no se les apague Su motocicleta Aquí quedó en la marcha Indicada Porque Tiene la suficiente fuerza Para no apagarse Y sigue avanzando Esto Sin yo tener La mano En el clutch Entonces pues Ahí está bien Es la forma indicada ¿No? Por así decirlo Y Pues bueno Pasemos ¿No? Tercera Cuarta Y aquí yo voy Muy lento Para la marcha Que traigo Y en este caso Yo lo detecto Porque esta moto La cadena Se empieza un poco A chicotear Por lo mismo De que como que Va muy floja la moto Y Te pide un poco más ¿No? Entonces Tiren de velocidades Las bajan Las bajan Hasta que quede En un punto Donde tenga fuerza La moto Y no se les vaya A pagar ¿No? Eso es a lo que me refiero Y pues Como pueden apreciar Una vez que ya Tienen aprendido Esto Pueden acelerar Y desacelerar A su antojo Realmente Realmente No hay una regla Sino que Cada quien Lo aprende A su manera Pero yo les estoy dando unas Pequeñas fases Para que Ustedes Lo intenten Y tengan Ya el conocimiento Previo ¿No? A que si llegan Por primera vez Sin saber nada A lo mejor Y se les hace Más complicado Es a lo que voy Entonces Pues Vamos un poquito Para allá Les voy a dar Un pequeño paseo Para que Ustedes También estén Apreciando Lo que es El clutch Y el sonido De la moto Así como Lo que viene siendo Pues Los cambios Que tiene la misma ¿No? Para que Ustedes No No tengan miedo En simularlo Acuérdense Que Quien domina La moto Son ustedes No la moto Ustedes Entonces Tengan presente Eso Y no les tengan Miedo Esta es una 450 Yo aprendí Desde una 110 Y fui brincando ¿No? Pero Todos pueden Todos podemos Nada es imposible Entonces Anímense a hacer Cosas diferentes Y sin miedo Más que nada Que aquí El que no El que no se atreve Pues no gana Ahora sí Pero Pues siempre Con cuidado Recuerden Recuerden Usar Su casco Siempre Usen Casco Eso Está Hasta por Demás Que se los Tenga que Decir Pero Por si Alguno Pues es Incrédulo A mí A mí Me ha salvado De muchas Pues tipo Caídas El casco Entonces No crean Que está De adorno Nomás Lo que está Lo que está Lo que está Lo que está chavos pues estos trucos son algo peligrosos ya me caí me duele todo horrible y estoy solo pero tengo que levantar la moto por un demonio pero pues esto es así camarada se le está saliendo la gasolina tengo que pararla en cualquier ratito caemos brothers pero no importa como te caes sino como te levantas así que mi pedo la vida sigue chicos estaba siendo loco un rato pero dejé nada más grabando el teléfono entonces ahora quiero que vean ustedes esta perspectiva andando en la motocicleta chéquense primera engancho y ando una vez andando ya pueden meter ustedes lo que quieran hacer wheelies o cualquier tipo de cosas frenar incluso si por qué no eso es una locura señores entonces disfrutan sus máquinas cuídense háganlo con cuidado pero sin miedo porque caídas van a tener claro que sí pero también montones de diversión que es lo importante entonces aquí yo lo único que les sugiero es que no se desesperen y que practiquen practicar es todo o sea si no practicas algo por más que se te dé la gente que practica te va a ganar entonces practica practica y eso es todo amigos la verdad es que no hay otra ciencia más que eso y listo que más les puedo decir entonces por ahora allá está mi amigo a ver buddy ven chiquito ven ay que hermoso perrito ay ay quien lo quiere este chiquillo ay 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 que bonito ay 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 que bonito nomás no te acerques que te quemas ay 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 quien te quiere y bueno pues hasta aquí yo dejaría este pedazo de video ya saben síganme estoy en mis redes como xrace o por el contrario no sé si debería decirlo pero pues les estaré soltando mis redes privadas al menos facebook por si tienen alguna pregunta estoy más metido en mi facebook privado que en el de xrace pero pues de vez en cuando me meto en en xrace no en youtube intento contestar todos los comentarios entonces ahí si ustedes quieren pues déjenmelo saber y con mucho gusto responderé sus dudas así de que yo me despido y hasta otra ok 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 ok